¿Roberto Pereira regresa a River? Un dato crucial podría acercarlo el próximo año. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. River Plate se encuentra en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantel de cara a la próxima edición de la Copa Libertadores, y uno de los nombres que suena con fuerza es el de Roberto Pereira, actual jugador del Udinese de Italia. El año 2023 ha sido positivo para River Plate, que conquistó la liga profesional y demostró un buen rendimiento en los superclásicos. Sin embargo, el enfoque ahora se centra en armar un equipo competitivo para la Copa Libertadores del próximo año, un torneo que ha sido esquivo para el club en los últimos tiempos. En este contexto, el entrenador Martín de Michelis busca reforzar el plantel con nombres de jerarquía. Uno de los apuntados para reforzar al equipo es Roberto Pereira, un jugador que se formó en las inferiores de River y que actualmente juega en el Udinese de Italia. La situación contractual de Pereira podría jugar a favor de River, ya que su contrato con el Udinese vence en junio del próximo año y aún no ha sido renovado. Esto abre la posibilidad de que River le ofrezca un precontrato a partir del 31 de diciembre y, potencialmente, Pereira podría regresar al club de forma gratuita. Roberto Pereira, de 32 años, surgió de las inferiores de River y debutó en el primer equipo en 2009. Luego de su paso por el fútbol argentino, se consolidó en Europa y actualmente juega en el Udinese desde la temporada 2020. Con más de 200 partidos en el equipo italiano, ha demostrado su calidad como mediocampista, contribuyendo con goles y asistencias. La posible vuelta de Pereira a River dependerá de las negociaciones y de la voluntad de ambas partes. Sin duda, su regreso sería recibido con entusiasmo por los hinchas de River, y podría ser un refuerzo importante para el equipo en su búsqueda de conquistar la Copa Libertadores en 2024. Gracias por ver el video.